hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a play game bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias sobre la tercera temporada de la casa de papel pero primero como siempre dentro intro bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de la tercera temporada de la casa de papel hace casi un mes que os trajimos el último vídeo en el cual se comunicaron algunas novedades que iba a haber en esta nueva temporada y casi un mes después os traemos un nuevo vídeo la primera noticia que os traemos en este caso el creador de la casa de papel alex pina se ha unido directamente al equipo de netflix para la creación no solamente de nuevas series nacionales sino también internacionales debido a este fichaje ha concedido una entrevista al país donde ha dado algunos detalles nuevos sobre la tercera temporada de la casa de papel lo primero es que ya se están escribiendo los nuevos guiones directamente palabras de él estamos escribiendo llevamos ya varios capítulos escritos hemos tardado mucho en diseñarla porque ha sido complejo después de la fábrica de moneda y timbre habría que sentarse mucho tiempo y ver qué dirección tomamos y que sentirlo sentido darles es decir están escribiendo los primeros capítulos de esta tercera temporada de la casa de papel quieren hacerlo bien no quieren hacer una tercera temporada precipitada y que sea un fracaso a nivel mundial en este caso sino que quieren darle una idea lógica porque estos personajes tendrían que volver a reunirse para una tercera temporada hay un elemento clave de la casa de papel que va a volver que es en este caso el vela chao concretamente es en el momento más icónico yo creo que si se volverá a escuchar no lo han escrito todavía se hará de esperar pero es el himno de la serie lo escucharemos en algún momento es una canción que ha girado todo el mundo por supuesto no por la procedencia real sino en esta ocasión por la casa de papel así que por supuesto estaba claro que en esa tercera temporada y vamos a volver a escucharla y también ha decidido aclarar el motivo de la máscara de dalí en este caso se le eligió porque era lo más icónico que podría tener españa y porque casi era cultura pop la propia serie tenía una imagen pop de alguna manera tiene un poco de cómic tiene un color primario que es el rojo y realmente tiene algo de una identidad muy poderosa incluso ha dicho que se valoró en vez de la máscara de dalí la de don quijote o sea que para que veáis un poco de que de cervantes o de don quijote no sabría deciros exactamente quién así que bueno son las novedades que hay de esta tercera temporada de la casa de papel por supuesto todavía no han comenzado a rodarse se está escribiendo esperemos que el rodaje comience antes de finales de año para que en ese 2019 que ya está confirmado podamos escuchar de nuevo ese bella chao en la casa de papel como no en exclusiva en netflix nos podéis dejar vuestros comentarios justo debajo del vídeo y también podéis votarlo si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior que tienes que hacer para no perderte ningún vídeo aquí en play game pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes vais debajo del vídeo le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a play game también os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial play game yt.com y por nuestras redes sociales en instagram twitter y en facebook así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dale al like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo play game y el próximo vídeo que salga play game chao chicos y